Me doy cuenta que Dios tenía un principio, y el principio que Dios tenía era obedecer su palabra. El principio que Dios tenía era caminar de acuerdo a su vivencia. De repente cuando usted estudió la Biblia, usted se le da cuenta que el hombre llamado Saúl no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, entre tanto que la Biblia dice que Dios comenzó y desechó la salud. Cuando yo estudió la Biblia, me doy cuenta que uno de los boliches, una de las plataformas que el pueblo necesita es la obediencia, porque la Biblia dice que mejor vale la mucho debiencia que mucho sacrificio. En otras palabras, mejor vale que tú eres el Padre, antes de que tú buscas y no hagas cualquier manifestación. Cuando yo estudié la Biblia, comencé a estudiar la celda, de algunos orites, los cuales la iglesia necesita. Y el primer orite que la iglesia necesita para enfrentar la situación, para el fin del gigante, se llaman la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque la Biblia dice, en Mateo capítulo 4, que cuando Jesús fue llevado por Espíritu al desierto, la Biblia dice que Satanás le dijo, te daré todo esto. Sin tu prostrado de adorado, había conversaciones, pero la Biblia dice que Cristo le respondió con la palabra. Cuando tú tienes autoridad, cuando tú tienes palabra, los demonios tendrán que sujetarse, los demonios tendrán que manifestarse. Porque hay un hombre, hay una mujer que caga palabras, hay un hombre que caga evidencia. Amén. Primero principio, ¿qué es enfrentar un gigante sin tener cualidades para enfrentar? Los primeros que una gente no puede enfrentar un gigante simplemente como una roba de guerreros. Porque puede ser que fuertes la guerra, pero puede ser que fuertes la armadura para enfrentar a un gigante. No puede ser que fuertes la guerra, está en el lugar correcto, pero posiblemente no tienes armadura para enfrentar a un gigante. Lo primero que se necesita para enfrentar a un gigante, se necesitan las armaduras. ¿Por qué las armaduras? Porque la armadura es lo que va a enfrentar por los cuerpos que está ocurriendo. Cuando tú tienes armadura, el diablo se te podrá levantar. Cuando tú tienes armadura, los demonios se te podrán levantar. Pero eso me indica que la guerra aquí no te va a venir. Lo que indica es que tú tienes armadura para enfrentar el reino de las tinieblas. Para que a iglesia no le hace falta mucho, para que a iglesia le hace falta armadura. Para enfrentar el reino de las tinieblas. Estudiaba David y me he dado cuenta que los hombres de Dios para enfrentar a un gigante tuvieron que tener armadura. Cuando tú estudias las palabras, te daré cuenta que son hombres y mujeres que ponen un arco y un stop. Pero tú no puedes poner un stop cuando tú no tienes condiciones para pelear. Gloria a Dios. Porque tenemos gente dentro de las congregaciones que ellos dicen muy bonitos. Ellos lanzan muy bonitos, profetizan muy bonitos. Pero no tienen armadura para enfrentar a un gigante. Y por eso hay mucha gente que en vez de soportar, se están detallando. Porque estamos viendo muchas apariencias en los altar. Y estamos viendo poca gente con autoridad. Y lo que voy a decir, necesitas poner un stop hasta hoy. Tú necesitas levantarte. Tú necesitas tener más amaya. Tú necesitas tener valentía. La valentía es lo que se revela. Ante tu tremenda guerra. La cual te ha costado vivir. Gloria a Dios. Por eso hay gente que habla de victoria, pero no sabe que es victor. Aleluya. No me hables de victoria, si tú no sabes lo que pasa en la guerra. Gloria a Dios. La guerra es lo que revela a quien tú eres. A ver, hermano. Te adoramos a Dios. Y no es que el yo lo diga. Es que hay una guerra, que ante la Esparada te darás de cuenta, que hay gente que no califican para todo tipo de guerra. Por eso. Hay gente que posiblemente, las armaduras que tienen, ya las tienen oxidadas. Y como la armadura está oxidada, ellos no pueden seguir tirando el predito. Porque cuando la armadura se oxida, hay que reconocer que tu armadura se oxidó. Lo primero que los que saben, que tu orgullo sabe, que cuando utilizan el machete, muchos copos en limón, otros copos en vinagre, para afinar el óxido al machete. Hay gente que necesita levantarse, ellos no necesitan el limón, necesitan reconocer cómo está su altar, y volver a perdiobar, y volver a amasar, y volver a dictar su machete, volver a dictar su amasar. Y no necesita, que vuelva de nuevo, porque la guerra es hasta hoy, no te vuelves si tu guerra sigue. Gloria a Dios. Tenemos la gente quejándose que a morar. ¡Gloria a Dios! Hay gente que se queja más que el hongador. Gloria a Dios. Y todo el que se queja, está disponizando de que caerá ruin. Porque la guerra, va a desatar otra guerra. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos, que lo que sufra, violencia. ¿Y quiénes son los que van a arrematar? La violencia. Son gente que a quien me, le van a decir algo, cuando estudian la Biblia, me di de cuenta de algunos principios, los cuales la Biblia menciona. Y uno de esos principios, era que el pobre estaba demorizado, el pobre estaba en la tripartia, el pobre estaba asustado. No había quien no pudiera defender. ¿Por qué? Porque el mismo fue ese, el mismo que enfrentaba en la tripartia. Y cada vez que este hombre, y ya no lo volvía, se levantaba, el pobre en vez de enfrentarlo, se escondía. Porque hay gente que se esconde, va a mover la guerra. Hay gente que se esconde, va a mover la batalla, de los similares cristianos, enfrenta a lo que tú desafiaste. Salta, enfrenta a lo que desafiaste, y venga a tu cobardía, dentro de la gente de veros, dentro de la gente de guerra, sube tu cabeza, y venga de tanta asalaya, a su nombre es a la gloria. Alguien me dijo hace cinco días, un marón cientos látimas por alguien, le dije en el aferio, no es paciente y látima, en el actinio es paciente, a un morirá. Sando, si tú estás viendo que este hermano, necesita fuego, en vez de criticarlo, dile, hasta hoy estás en la vida, hasta hoy estás en batalla, agárralo, inviéntale fuego, que ese fue hermano de milicia. ¡Gloria! Pero tenemos gente, que están como sábado, que el hombre está desechado, y quiere seguir agarrando a los hombres. ¡Gloria! Se la voy a volver a repetir, lo más fuerte es ser camuflajeado por algo, porque hay gente que agarran a los hombres, pero no agarran al Dios que los llamó. ¡Gloria! Que tengo gente con buena pinta, con buen perfume, pero quien me llamo lo conoce. ¿Sabe por qué? Porque son gente simplemente de apariencia. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí no me hablen de traje, no me hablen de ropa. Muéstrame al Dios, que este te apareció en tu desierto. ¡Oh, no, Dios! ¡Muéstrame al Señor! Porque ese es el gringo que cambia, ese es el gringo que transforma. ¡Venga! ¡Gloria! 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 No es fácil, pero te demuestra que tú estás hecho. ¡Gloria, Dios! ¿Se acuerdan cuando se metió la pandemia? ¡Aleluya! Hubieron gente que esta vez no se pisaban como tú, hablaban de lenguas como tú, pero cuando vino la pandemia se le cambiaron, porque no estaba fundamentado sobre la rota. Sin embargo, tú tuviste guerra, tú tuviste batalla, tú tuviste enfrentamientos, y tú tirando el proyecto, aunque estaba herido, aunque daba su fuerza, tú decías, a mí el que me llamó fue mi hogar, de verdad que estoy en guerra, de verdad que estoy en batalla, pero yo prefiero, morir de la guerra, que morir fuera de la guerra. Dios te dice, hasta hoy será tu guerra, hasta hoy será tu batalla, hasta abajo a salas, la tierra da cata, la vasalla, hasta hoy, hasta hoy, para los que estoy en guerra, la guerra te está posicionando, para hoy que tú vas allá, la batalla te está posicionando, Dios no va a ser, con gente que crea, en su llamado. ¡Gloria! ¡Gloria! Y lo más fuerte, es que el sinterés, la gente que son sentimentales, no se, porque el que es sentimental, nunca va a querer decir la verdad. ¡Gloria! Y hay gente que porque son amigos, no dicen la verdad. Cuando Samuel está donando, Dios le dijo, ya no me llores con Saúl. ¡Gloria! ¡Gloria! Esto a mí me impresionó, porque un hombre con autoridad, Dios le está diciendo, que ya no oren y llores por él. ¡Gloria! 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 Porque hay unas palabras, que Saúl no cumplió. Leyendo la vida, me di cuenta que el hombre, Dios le dijo, que matara a todos, los diamantes. ¡Gloria! Y como el hombre, no mereció ese mandato, entonces Dios dice, yo lo deseché. ¡Gloria! ¡Gloria! Y lo fuerte, es que el hombre está desechado, y cuando llega a Saúl le dice, ¡hónrame delante de los ancianos! ¡Gloria! Porque hay gente que prefiere, vivir con Dios en el altar, que vivir bien ante los hombres. ¡Ay, ay, ay! Yo mejor prefiero, que los hombres digan, que no estoy mal, pero que el cielo tiene el hombre, yo no puedo. ¡Ss! ¡Ramón, que el chora puedo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuánta gente no me lo está probando, pero Dios no lo está calificando! ¡Cuánta gente no lo descalifica, pero Dios lo está calificando! ¡Gloria! ¡Gloria! Vivir, bajo presión, bajo guerra, así estaba, el pueblo de Israel. Y mientras que este pueblo, estaba viviendo bajo esa guerra, nadie podía libertad. Dice la Biblia, que cuando él está hablando, le dice, ya no me ojo, yo no lo deseché. Y Samuel dice, ¿qué va a decir, Saúl? Él es mi amigo. Porque hay gente que, porque son tu amigo, van a tratar de acomodarte las cosas. Pero hace tiempo que Jehová no viene acomodando a nadie, sino que lo viene despertando. Dice la Biblia, que cuando Dios le habla, le dice, venga, vente a casa, de Israel y de Belén, porque a Chichón me proviene de un rey. Y mientras yo estudiaba esta palabra, la noche mientras estudiaba pastor, hubo algo que a mí me impresionó. Lo más impresionante es que había un segundo plan. Cuando él llega a la casa de Israel y de Belén, esta palabra a mí me confundió, porque cuando él llega, él es un guerrero. Escuchen esto, tiene hila a la guerra, era gente valiente, era gente grande, y cuando él llegó a la casa de Israel y de Belén, su tercero en un minuto errante, los ancianos preguntan, ¿en pacífica tu venida? El hombre sabía cuando Dios hablaba, el hombre sabía caminar de acuerdo a la evidencia, pero cuando él llegó, la emoción lo traicionó, cuando él llegó, la emoción hizo que profetizaba, y por primera vez, ven un profete equivocándose, ay, 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 no era que Jehová no hablaba, fue que el hombre se recomocionaba, tenemos gente que se está emocionando, y diciendo así, dice Jehová, cuando Jehová no hablaba, y tenemos otra gente que no habla, mientras Jehová está hablando, hay que sacar el corazón del pueblo, hay que meter a andar, hay que meter realidad, usted tiene que estar seguro, cuando Jehová está hablando, nunca va a ser un rato a la calle, usted tiene que estar seguro, cuando Jehová es el que está hablando. ¡Sí! El hombre se equivocó, y las palabras que empezó, es ahí, el ungido, es igual, tremendo problema, y las palabras que nunca cayó por tierra, por primera vez se caían, porque a veces estamos viendo lo que está a la vista, y dice la Biblia que cuando el hombre habló, yo no sé qué pasó con San Luis, y yo no sé que tuvo que buscar una forma de cómo traer esa palabra, y decirle que Jehová no habló, ay, 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 con esa misma vida, que el hombre tuvo que hacer algo, pero de repente el hombre dice, el tema es el rugido, cuando yo estudié en la Biblia, hay algo que me impresiona, la Biblia dice, que el hombre, que lo que viene el hombre es la apariencia, que lo que viene el hombre es la apariencia, el hombre vio la apariencia, sabía que el tipo era grande, sabía que el tipo era mutuoso, sabía que el tipo tenía ropa de guerrero, pero no venía guerrero, porque no es lo mismo tener ropa que ser un guerrero, ay, 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 no es lo mismo ser evangélico que ser seguidor de Cristo, a la silla, no es lo mismo decir, soy que tú eres, a su nombre es a la gloria, sabe que pasó, profeta, la Biblia dice que en el momento determinado, dice que lo cerró, y lo que vio la apariencia, hay gente que está mirando tu apariencia, hay gente que te está observando, y Dios me dio una palabra, la palabra que Dios me dijo, fue la siguiente, hay gente que te está observando, que no sabe quién puede, hay gente que está hablando de ti, que no sabe quién tú eres, que traje noticias, a la gente que mire la apariencia, y ahora en adelante, sabrán al Dios que te salvó, sabrán, sabrán el Dios que está contigo, sabrán el Dios que te calificó, fue que lo que Dios sabe, Dios lo pone alto. Gloria al que vio. El hombre estaba bien porque Dios lo ve hizo. Pasado, los hombres que cargaban y que gloria, y cuando los hombres pasan, la Biblia dice que Dios le dice que ese no hay, se le da cuenta que esto no es porque usted tenga ropa o que usted aparente que usted hace un guerrero, porque si el cielo no te califica, por más que tu brindisante, el cielo no te califica. Primer punto, tenemos gente que son calificador cuando eso les pertenece a Dios. Los ministerios que le entreguen las manos se llaman Dios. Por eso hay gente que una vez dieron unas balas de esa gente no han pasado a la misma persona. Porque te sacaron desde el lugar correcto y como no tenía misión te fuiste. Dios te dice vuelve nuevamente y hasta hoy tu guerra se terminó, hasta hoy tu batalla se terminó. Saba, sécate la lágrima, voy a ponerte los amados, voy a ponerte la fama, voy a pelear con tu familia, voy a pelear con tus hijos, voy a pelear con tu casa, aunque el diablo te esté haciendo la guerra, esa guerra hasta hoy. Para lo que estoy en batalla, levántate, para lo que estoy en guerra, levántate. Saba, para lo que estoy perseguido, levántate, que a lo que aman a Dios, como las cosas se rechazó en la vida. Primero, había guerreros que podían sentar y la gente que tenía ropa de guerrero cogieron y el que volvió a oleja fue el que escuchó. Por eso usted tiene que estar seguros que usted no merece. porque un menospreciado puede ser que mañana esté por encima de ti. Por eso usted no se puede creer que usted ya sabe todo porque hay alguien que se agrava de usted. Por eso tenemos gente con grandes misterios sentados cuando otros tuvieran que estar sentados y ustedes viven. que se salieron del propósito y del plan de luz. Porque cuando usted desespera Dios va a ser que él en el mismo lugar y que siga haciendo lo que usted quiere. por eso hay gente que una vez fracasaron porque se salieron del propósito de Dios. Y cuando usted se salió del plan del propósito de Dios en medio de recibir un de lo que hace que fracase. Había guerra y nadie podía enfrentar y el hombre que era el jefe estaba cobardado y el pueblo estando en guerra dice que nadie podía enfrentar. Pero si usted se lee la Biblia dice que había un espíritu de parte de Dios que atormentaba a quien a Saúl. Y hay alguien que escucha y dice yo conozco a el hombre sabe tocar. El hombre valiente el hombre es hermoso y lo más lindo es que el espíritu de Dios está sobre él. Porque tú puedes ser un buen orador tú puedes ser un buen pastor una buena pastora o tú puedes ser un buen predicador una buena predicadora pero si el espíritu de Dios no está sobre ti el hombre lo que está haciendo el hombre lo que le va a saber hay gente que hace tiempo de cada el espíritu santo hay gente que hace tiempo se está mencionando ellos y Dios te dice que esta noche vuelve a recuperar lo que se te permitió que no me voy a buscarme que no me voy a amarme yo necesito que alguien se delante y que diga hasta hoy que yo vuelva a la sala de una vacanta hay alguien que pide que volve la llenanza de la presencia hay alguien que quiere que volve a llenarse la canción amén lo impresionante no es que sabe tocar no lo impresionante es que usted puede tocar pero si no tiene el espíritu santo en vano hace lo que está haciendo él le dijo es que el espíritu de Dios está sobre y como sabroso conocía quien era Dios pero en un momento se apartó dice la Biblia que dijo busca y si se ve la Biblia cuando los espíritus venían sobre sabroso dice que la Biblia estaba el arco que hacían que hacían el primer principio hay mucha gente que me está manipulando adora adora y adora adora para que Dios déle en niños adora y hemos convirtido el pueblo en una manipulación y que se está haciendo adora porque es fácil darte casa darte cargo cuando tú lo calificas para tener cargo y para tener casa porque yo mejor prefiero tener el Espíritu Santo que no tener casa de mi espíritu la experiencia está acabando con el pueblo hay más las valiencias que la dice aleluya cuando él dice que los espíritus que tenía sabor sí pero cuando se te quedó a él estaba buscando a alguien que pelear primer punto que pelear y el que podía pelear estaba en que estaba en todo el dios que gloria gloria a dios que su padre envía a david a llevar el alimento a sus hermanos y cuando dame llegó sus ojos que se estaba anunciando por lo dios porque Dios va a levantarnos con tres que la gente lo ha menospreciado pero que escuchen la guerra para que puedan enfrentarlo con eso voy a hablar contigo de esta noche yo voy a decirte que pegarme de guerra yo voy a decirte que pegarme de valor que el reino va contigo la guerra va contigo así que sécate la lágrima ángate de la alegría que tu nombre fue mencionada aunque tú te quebras prepárate que la victoria se entrega de mano tu la la victoria se entrega de tu mano eres tú lo que se está pasando y cuando llego yo ser amigo que David dice que nada hay que decir tenía preocupación con lo que iba a entregar ¿sabes que dice David que en el momento indica David dijo una palabra porque hay hermanas que te ha tocado vivir para yo sacarlo mejor de ti usted no se ha fijado que lo mejor es abogador en hacer la guerra usted no se ha fijado que hay gente que cuando no tienen nada de negocio es cuando no vienen a la iglesia se convierte en los hombres más de un amor de los hombres más que se inicia de las mujeres más que buscan a Dios entonces Dios va a permitir que la de heredera esté vacina para que tú le adores entonces Dios va a permitir que la de heredera otra pañe el momento adecuado para que entonces diga como dijo vos Dios Dios idiomatico sea su nombre bendito porque la única forma que te acepta Dios son los procesos el hombre es el guerra nadie pone afectado el hombre es el hombre está demorizado pero hay un David que está en un desierto que nadie lo conoce no calificaba a los hijos y lo que aparentemente se había producto para ir a la guerra Dios dijo que no era bien el problema más fuerte que hay gente que está calificando lo que Dios lo descarificó y hay otro diciendo él cree que tiene ministerio él cree que puede ser pastor él cree que puede ser evangelista que trae noticia ninguno de los hijos de ni calificaba el que calificaba era el que estaba en el desierto aunque para que tú lo califiques delante del cielo yo digo aprueba tu ministerio aprueba tu sanado y lo que Dios acuerda no hay diablos que le quite porque tenemos la gente que soñar que gente que le amo terminé con esto david escucha lo que se estaba haciendo y sabe lo que dice david ustedes conocen bien lo que escucha sabe cuantos espíritus vino sobre david el dijo que a lo gui y el tipo que tocaba para saúl se tiene que enfrentar a una guerra que por primera vez se enfrenta y cuando el tipo está en la guerra hay unas palabras que me impresionó saúl no se acuerda que él tocaba para él y él era aliviado y le dice tú que tú puedes pelear con ese tipo ese hombre tiene su nombre de guerra da pisar un des coraje a lo que le falta no se va a generar más de coraje a la niñería usted tiene que dejar la niñería a niñería a ese de coraje antes de la mentira antes de valor es de que si no me voy para iglesia repre la diá la gloria la vicia no de valentina sabe lo que dice la biblia que en el momento determinado dice que saúl le dijo este muchacho es un hombre de guerra impresionó lo que la biblia dijo la viva no tiene cinco minutos que en las cobertas han cuidado del nalaje de la gente que estaba allá y sabe lo que la mire dijo tranquilo papito que vea el vapor de la sobeja ay 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 me 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 El cuerpo no sirviendo, pero tiene cicatriz, salvo. Hay gente que no te diga mucho, pero tiene cicatriz. Y si tiene cicatriz, igual de la pelio, tiene ese valor de decir, yo soy un guerrero a prueba de todo. Yo soy una guerrera a prueba de todo. La cicatriz que no incluye su evidencia. Es que tuviste una guerra y no te volviste. Las voy a volver a repetir. Ni ni alguien, manita, papito, si tienes cicatriz, es porque tuviste la guerra. Dígaselo, dígaselo, dígale, dígale. Manita, manita, si tienes cicatriz, es porque tuviste la guerra y no te volviste. Porque hay gente que no tiene cicatriz y se murieron. Pero aquí tú vamos a sacar tu cicatriz. Hablaba de que tuviste en la guerra y antes estaba hablando de la alta de tu mano. Y te quites, yo voy a llevar a lo que Dios dijo que va a ser conmigo. Amén. Agusteles, que en la Biblia no detallan unos principios. Hay cosas que no se escribieron. Todo el que se enfrenta a no se que hace la garra, guau. Cierto o mentira Todo el que está en un monje Que está haciendo cualquier cosa Va a salir con heridas de ese monje Y enfrentarse a osos y leones No han enfrentado a los matados Había que jefear por los venidos Por eso hay gente que tiene cincate Y cuando la gente pregunta ¿Quién tú eres? Aunque no tenga un buen nombre La gente dice El chamaquito La chamaquita tiene cincate Hay gente que no tiene fama Pero tiene cincatriz Y si tiene cincatriz Es porque pasa en el lugar correcto Si tiene cincatriz por el de la medio Es que pasa en el lugar correcto